Momento de chiste, momento de chiste. ¡Chiste de rock! No, este, la rosa de 5 por 4. ¡No! No vayan a ser malos, la rosa, chistecito. Decí la rosa. Por la rosa. Decí pues 4. La rosa de 5 por 4. No, ya se va a hacer ese 1, 2, 3, 4. Decí, decí. Decí por 4. Nosotros le ganamos también por muchos goles. Decí. La rosa de 5 por 4. ¿Por qué tengo que decir? Decí. Para el chistecito. ¡Cuatro! Tu mamá, tu mamá está pelando ajo. ¡Nas que! 1, 2, 3, 4. Se anda mi combo por mi lado. ¡Parece palabra! 1, 2, 3, 4. ¡No te! Se anda pasando mi combo. ¡Uno!